Buenas tardes, les doy a todos la bienvenida y espero que esta exposición sea un total éxito y que sea el inicio de esta casa, un centro cultural. Para eso quiero presentar al ingeniero Morales y a la señora Fabiola Valencia que nos van a hacer el honor de hacer el corte inaugural de esta exposición. Para cual, un aplauso por favor. Gracias. Pásenle. ¡Pasenle! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dale la pena la exposición? Pues sí. ¡Pasenle! Tengo tres, estífiles en la segunda salida. ¡Ah, no lo es! ¡Pasenle! ¡Pasenle! Buenas tardes, mi nombre es María de Seporna Rodríguez, pinté la vida, una artista precisamente que nos inspira, pintora mexicana, sus colores, su alegría, de colores, porque ella en sí no era tan feliz, usé la técnica óleo, espátula, me retiré como un poquito más de dos meses en pintar, espero les gusten sus colores, sobre todo, que ella es lo que le gusta, los invitamos a esta exposición que tenemos, el grupo de pintores independientes, vamos a estar el 15 y el 16, Presiliano Sánchez, 58, aquí los esperamos. Buenos días, mi nombre es Alejandra López Aguilar, pinté este cuadro, se llama Dulzura, es técnica de óleo, lo pinté porque fue mi regreso al arte después de 10 años, y pues aquí les dejo un poco de lo que he citado, gracias. Soy Angélica Velázquez, estos cuadros los pinté con la técnica de óleo sobre tela. Es un honor para mí formar parte de este grupo de pintores independientes de Sayula, y quise pintar algo representativo a Sayula, porque Sayula me adoptó hace más de casi 45 años, así que con mucho honor. Buenas tardes, mi nombre es María Chávez Hernano, y me dedico a pintar, soy jubilada también, y es como un pasatiempo para mí. Mis cuadros están inspirados en la mujer, de hecho, hace poco puse una exposición, precisamente el día de la mujer, el 8 de marzo, y pinté desde niñas hasta adultas. Traigo nada más cuatro, en esa ocasión fueron alrededor de 25, pero lo dedico a la mujer porque mi familia es de puras mujeres. Tengo tres hijas, cuatro nietas, incluí en aquella ocasión una sobreviviente del cáncer de mama, una mujer con una próntesis embarazada, también, pues como ven, una persona de la tercera edad, una persona de edad media, los de niñas, pues ya los regalé. Pero más que nada es dedicado a la mujer. Y la técnica es óleo, óleo, es el mismo formato, óleo, y aquí, en este de aquí, usé otra técnica y le puse tela. Una tela para que, pues, tuviera otro efecto. No hay una corriente religiosa, no hay una corriente política, simplemente el amor por el arte y la pintura. Yo lo que les deseo para que no venga el ayuntamiento y nos quiera apremiar con impuestos porque puse el entrero afuera, pero esperemos que no, porque esto es sin fines de lucro y únicamente para promover el arte. Ahorita está la pintura, pero a lo mejor puede ser que en algún momento haya un maestro de escultura, en un momento puede haber un maestro que nos dé otro tipo de música, de cosas que pueda ser un centro cultural en general. Pero mientras tanto, bienvenidos, ojalá que les gusten nuestras obras, disfrutemos el momento. No, les mando muchísimas felicidades a todos, todos los cuadros, están muy bonitos, ¿no? A pesar de que empiezo uno en ocasiones tarde a pintar o a hacer los primeros trazos, pues se va afinando porque es el gusto y aparte el tiempo. Hacer un cuadro te cuesta no un día, no una semana, te cuesta años, porque en ocasiones es el recuerdo, pues lo que ves, ¿no? Y traértelo y pintarlo, pues te cuesta mucho. Pues felicidades a todos los cuadros, están muy bonitos. Y creo que, como dice el maestro, aparte de la pintura, ojalá y se sigan dando más artes que a Sayula en ese parte, ¿no? A Sayula era un pueblo muy cultural y creo que con esto, pues vuelve a retomar lo que era Sayula, la delanteza de este pueblo. Así que muchas, muchas felicidades a todos ustedes. Gracias. También quiero felicitarlos. Es una labor tan brigotante, de verdad, que promover todo este tipo de arte. No se imaginan lo que significa para la comunidad, para las familias, porque si se fijan, confluyen las familias apoyando a los artistas, a sus artistas en casa. Y es una forma de compartir con nuestros hijos, dejar un ejemplo a las generaciones que siguen. El arte siempre trae la paz. Si se fijan, qué bonito convivio genera como esa dinámica de que la gente confluya para un fin específico y bonito, como viene siendo ahorita la pintura. Como dice el señor, qué bueno que piensen más adelante y que ojalá ahí se junten otro tipo de expresiones, como escultura y danza o cualquier arte es importante. Quiero agradecer también al profesor Pancho de Diseño por la invitación y felicitarlo por el gran trabajo que hace en beneficio de la comunidad sayulense. Y felicidades a todos ustedes, los expositores y a la gente que nos acompaña. Que de esto se siga nutriendo, desayular con pura cultura. Gracias. Acabo de cumplir 40 años de empezar a dar clases. 40 años, todo una vida. Enhorabuena. Buenas tardes, mi nombre es Juan Patricio Martínez, originario de Tamarín, de Bernardo de la Cruz. Actualmente, radicado aquí, el señor Aradiza. Voy a permitirme dar una breve remetranza de cada una de las escrituras por las que estoy comenzando la exposición. Y comienzo con esta obra, Cinturada Frutos de mi Tierra. Pues desde un principio que, Fíjame, ya he llevado, He pintado varios cuadros, Pero me nació Hacer esta pintura. No soy del gusto de probar esta bruta. Me gustan los colores. Me gustan como rosas. Me gustan las verdas matas y las detalles. Pues, de repente, Le dije al maestro, ¿sabe qué? Quiero Hacer una pintura Y pintar pintuales. Y como los demás compañeros, He visto que han visitado en costar. Pues, bueno, Me di el tiempo Y tomé la decisión De hacer esta pintura Que Me nació Me inspiró Y aquí Aquí como estoy Plasmando Una cosecha. Me gusta mucho La agricultura El campo Entonces, Es por eso que Me nació Hacer esta pintura. Con respecto a A mi pueblito Yo soy de Un pueblo De allá del estado de Veracruz Un pueblo muy Amable Un pueblo hospitalario Y pues Me hizo recordar Me hizo recordar Cómo era Anteriormente Ahorita pues ya es un pueblo ya Grande Con muchas construcciones Anteriormente Cuando Lo principal Era La que existía Era la La iglesia Con poquitas casas Y Bueno En eso Me nació La inspiración Y Tomé La decisión De hacer esta Pintura Que es Técnica Óleo Sobre tela Se me pasó Aquí Deciden que es Técnica Óleo Sobre costal Y por último Pues Esta pintura Pues No tenía yo La decisión De pintarla Y me dijo Mi maestro También la maestra Manny Este ¿Sabe qué? Pinta esa Pintura Está muy bonita Y bueno Me puse Pintar Y el último Pues Fique Si Iba quedando Me Nació Me inspiró Y me dio mucha Motivación Además que Me gusta el color Amarillo Que me brinda Mucha motivación Mucha firmeza Mucho dinamismo Y con eso Le puse El nombre De Motivación Y muchas gracias Gracias a mi maestro Gracias a A los compañeros De pintura Y principalmente A mis hijas A mi nieta Ellos son mis hijos Y mi nieta Que son parte De mi motivación Parte de mi inspiración Ellas son las que Me ayudan a mantenerme Con firmeza Con influenciarlas Ellos son algo importante De mi vida Para todos los de mis hijos Se encuentran en Guadalajara Pero pues Ellos son parte de Mi motivación Muchas gracias ¿Qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Felipe Ursoa Estoy allí en esta exposición De pintores independientes Los cuadros que presento En esta ocasión Son Orión sobre tela El cuadro En este cuadro Que le he puesto Amor de verano Encuentro 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 la naturaleza La belleza Que nos da El universo En este lado Encuentro Otra técnica Olio sobre tela Y le he puesto Y le he puesto El asecho Y acá de este lado Algo más bohemio Porque pues todo el mundo Tenemos De todo En esta vida Y es algo bonito ¿No? Porque es lo que hace la vida Que tengamos de todo Y aquí encontramos Pues el vino tinto Que nos ayuda Para muchas cosas Y es una emoción Estar aquí En esta exposición Muchas gracias Buenas tardes Mi nombre es José Luis Cobras Que nos estoy presentando Dos obras Una de ellas es Una de ellas es Una de ellas es Un olio sobre tela De uno por uno Lo denominamos este Es de ese Camino al barrio Un olio sobre tela De uno por uno Tengo otra obra De este lado Y es esta De un pedido Uno de veinte Por cincuenta Esta también Está enterada En una mesa Mesa Dice A esta obra Paz y frutas Son las dos Sobres que presentan A mí me gustaría Que todos los alrededores Tuvieran el buen fin De integrarse A este grupo De pintura Es una arte Es una terapia Muy bonita Y los invito A que tengan Y se unan A este grupo De pintura Gracias Mi nombre Mi nombre es Cecilia Suñiga Barajas Yo pinté Estos de homens Como representación De mi familia Sería mi esposo Yo Tengo tres hijas La chiquita Galín Galina Anastasia La técnica Me usé Con oro Sobre tela Y apliqué Hoja de plata Y hoja de oro Para darle más Realza Al cuadro Está un poco Cactura esto Y acá Este pinté Como se llama Este cuadro Tradición de mi pueblo Este pinté Sobre saliendo Les ayuda Porque pues Me encanta La torre de la parroquia Lo que es Este La Salavera Las metallas Que para el día Se acabe En el caso De joven Pues La representación De los dos padres Y del barrio Que se trabaja Este cuadro Se llama Alma de mamá Le cantan los colibrís Por ahí Hay una historia Del colibrí Que se manifiesta Cuando las personas Mueren Y dice pues Que el alma De esas personas Parece así Se acerca A uno En formar el colibrí Cuando una mamá Me decía Que iba a tender la roja Y una colibrí Me aleteaba en la cara Y se paraba En el tendendero Que es muy raro Pues eso Entonces por eso Tinté Este cuadro ¿Verdad? Porque pinté Una ventana De una puerta De esas viejas Que tenía La resulta De otra ¿Verdad? Y la gente Que utilicé Pues pátula O quizá Tintada Al óleo Este Por eso Yo quisiera Pues invitar A los jóvenes A los niños También a las personas También a las personas Mayores Que se unieran Pues a un club Ya sea de pintura Deportes Bordados Para la gente mayor Porque esto Le ayuda muy mucho A mí la pintura Me ayuda Este Estoy estresada Y pues ahí Descargo mi estrés En la pintura Y yo siento Que los jóvenes Deberían de Buscarnos Todo así Porque no hace Mucho tiempo En el celular Y pues eso Está como Robotizando A los niños Y a los jóvenes Qué bonito sería Pues que hicieran A los jóvenes Para Eso les ayuda Mucho A su mente A su forma De ser Este Porque En el arte Manufía está Uno de sus sentimientos Saca todo lo que Tiene dentro ¿Verdad? Y pues Ahorita tenemos Muchos fans Con problemas Ojalá que ellos Hicieran Hablas Gracias Gracias Muy buenos días Soy el doctor Pedro Seca Augusto Soy Soy gente Entusiasta De la pintura Y entonces Me Cuando yo me jubilé Me dio Ganas de Hacer cosas Que durante la infancia No había podido hacer Entonces me empecé A hacer pintura Y ahora ya lo hago Ya por Afición Y Y arte Entonces Hice este Bodebol Pensando en Las pitayas Desayuda Y un poquito Para que no sean puras pitayas Adornando las tonteras Y una manzana Es Técnica de Olio Sobre tela También Tenemos esto De las mandarinas Y el limón Mandarinas y limones Pues como parte De que no sean Casi siempre Los borregoles Están saturados De Frutas Pero Yo quise salirme De la rutina Y puse Cítricos Nada más Y por fin Este El Magay Este magay Es el magay Punguero Con mezcalero No es el magay Para la tequila Pero de todos modos Es importante Que es parte De la cultura De México Y ahorita Precisamente lo acabo De terminar De pintar Esta Esta semana Porque como parte De la cultura De los meses patrios Quise pintar Un magay Mezcalero De hecho Como título Le puse Mezcal Y también es Olio Sobre tela No me queda Más que agradecer Público y general A la asistencia A esta Discusión Darle gracias A la licenciada Fabiola Valencia Maqueto Y al ingeniero Gerardo Morales Por habernos hecho El favor Y hacer el corte inaugural De esta exposición Público no me queda Más que invitarte Para que Sigamos haciendo Cultura El arte En cualquiera De sus expresiones Engrandece Cultiva El espíritu Muchísimas gracias De todo corazón Y aquí los esperamos Para que sigan Asistiendo Yo puedo repetir Hacer cultura Gracias También Un agradecimiento Especial Con todo mi corazón A Pedro López Director del Samblán Y al periódico En general Muchas gracias Periódico Samblán